En esta diapositiva nos muestran uno de los mecanismos de las células mediante los cuales se produce degradación de proteínas. Hay peptidas acintocelulares como las calpaínas, como las caspasas, también se degradan proteínas en los lisosomas y uno de los mecanismos es la degradación de proteínas en el proteosoma. Básicamente nos dicen que hay dos mecanismos de degradación de proteínas en el proteosoma. Uno de las otras proteínas que están mal enrolladas, ellas entran sin necesidad de ubiquitinación y son degradadas por el proteosoma. La otra es que otras proteínas que por ejemplo tienen unas secuencias PEST, prolina, glutámico, serina y teorina, estas proteínas, estas señales hacen que dependiendo del estado de fosforilación de si están uniendo cálcio, etc. estas proteínas serán reconocidas y por lo tanto las proteínas que tienen estas secuencias PEST puedan ser ubiquitinadas y posiblemente degradadas por el proteosoma. La otra es la regla del aminoácido que se encuentra en el extremo amino. Entonces cuando se encuentran algunos de estos aminoácidos, estas proteínas son rápidamente ubiquitinadas, la vida mediana y corta porque se ubiquitinan fácilmente y se degradan fácilmente. Entonces eso es así. Si hay otros aminoácidos diferentes a eso, entonces las proteínas tienen unas vidas menos largas porque se ubiquitinan menos rápidamente y por lo tanto son menos degradadas por la vida del proteosoma. Para la ubiquitinación, entonces la ubiquitina es una proteína que tiene 76 aminoácidos, de los cuales el aminoácido del extremo carboxil es el aminoácido drisina. Para la ubiquitinación se necesitan tres enzimas, las enzimas E1 activadora, la enzima E2 conjugadora y la enzima E3 ligasa. La enzima E1 entonces permite la unión de la ubiquitina a la proteína conjugadora E2. De estas generalmente las especies tienen una sola, de estas en los humanos dicen que aproximadamente 30 diferentes y la enzima E3 ligasa, entonces lo que hace es catalizar la transferencia de la ubiquitina de la enzima E2 a la proteína blanca, es decir, a la proteína que va a ser ubiquitinada para posteriormente ser degradada por el proteosoma. La unión de la ubiquitina a la proteína blanca se hace por la lisina del extremo carboxilo de la ubiquitina a una lisina de la proteína blanca. Posteriormente se agregan más ubiquitinas a la primera ubiquitina que se agregó, entonces esas ubiquitinas se agregan por el grupo, por la lisina del extremo carboxilo de la ubiquitina que ya ha sido ligada a la lisina 48 de las demás ubiquitinas. Esta acción repetida lleva a la adición de cuatro o más ubiquitinas, es decir, a la poliubiquitinación. Una vez una proteína es poliubiquitinada, es reconocida por el proteosoma, el proteosoma degrada la proteína blanca en péptidos de 6 a 9 aminoácidos y esos péptidos de 6 a 9 aminoácidos posteriormente son degradados a aminoácidos por la acción de peptidas acelulares. La ubiquitina no se degrada sino que se reutiliza para posteriores reacciones de ubiquitinación. Estos son aminoácidos, esparagina, esparatulicina, histidina, treonina, serina, fundamentalmente la glutamina y el glutamato, nos producen amoníaco, el cual se protona y se nos convierte en iones amonio. Entonces, el ión amonio en su gran mayoría en el hígado es convertido a urea y ese es eliminado de la urea en forma de urea. Una pequeña parte del nitrógeno en forma de amoníaco que posteriormente es el protona amonio es eliminado en la orina. La glutamina, si era amoníaco por acción de la glutaminasa, la glutamato de ciruginasa nos puede convertir el glutamato en alfa-cetoflutato y liberarnos también grupos amina. Entonces, parte de esto se convierte en urea que posteriormente se va a ver en otro tubo y el amonio en parte es eliminado en la orina como un mecanismo secundario para la eliminación de protones. Entonces, la glutamina a nivel renal se convierte en alfa-cetoflutato y posteriormente en fosfuenolpiruato nos produce el amonio, el cual es secretado en intercambio por iones de sodio y posteriormente ese amonio es eliminado en la orina. En los tubos, los proximales, los tubos colectores, entonces se produce amoníaco, el cual difunde, difunde la inensidad del transportador a la orina. En la orina se protona, produce más iones de amonio y los iones de amonio se filtan a nivel de la orina. Entonces, aquí, el sistema mayoritario de eliminación de protones, cuando se aumentan los protones, por ejemplo, cuando se produce demasiado ácido láctico, cuando se producen demasiados cuerpos cetónicos, eso lleva a un aumento de la concentración de protones. Esos protones que se producen se conjugan con bicarbonato, se nos produce ácido carbónico, el cual se disocia en CO2 y en agua, y el CO2 y en agua son eliminados en lo que es plasmo, eliminando de esta manera los protones que se están produciendo excesivamente en el organismo. El otro mecanismo es el que ya vimos. Entonces, la glutamina, desde los músculos, llega al riñón, en el riñón, se nos liberan amonio, iones amonio, los cuales son eliminados en la orina.